Los pinos donde se acaben, los corrientes siempre estorban Los picados duran poco y al que sirve lo traicionan Y en un mundo de cobardes, se inventaron las piscolas Los sinceros que son pocos, se pierden entre embusteros Donde es por el que aparenta, y más rico el que es austero Prefiero el colchón labiado, que grita el calor nuevo La envidia todo lo escucha, tiene el sueño muy ligero Corrió rápido el bitote, y hallando otro rico nuevo Y entre los que tienen más, quitarlo es parte del juego Los que le buscan son muchos, y ningún camino es fácil Pal amante de lo ajeno, la vida se vuelve frágil Prefiero tirarle al perro, que una foto en el debate Los gustos que alzan la mano, no se ven entre abusones Hay varios que usan la falda, bajo de los pantalones Para que se cuelgan armas Si juegan al piso y correr La envidia todo lo escucha, tiene el sueño muy ligero Corrió rápido el bitote, y hallando otro rico nuevo Y entre los que tienen más, quitarlo es parte del juego